Buenas tardes queridos oyentes que nos sintonizan a través de Radio Natividad 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte del estado y nuestros apreciados hermanos del norte de Santander. Estamos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Detrás de los micrófonos nos encontramos esta servidora Luz Marina Plata, Paola Isaias Ramos Bustos y Belki Bustos, que nos acompañan hoy en el Santo Rosario. Y Fabio Chacón. Y detrás de los controles se encuentra el equipo técnico de Radio Natividad. Queridos hermanos, de esta forma damos comienzo al rezo del Santo Rosario. Hoy contemplamos los misterios gloriosos y los ofrecemos por la paz del mundo y de nuestra patria Venezuela, por las intenciones del Papa Francisco, por las de nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y por las de todo el clero de nuestra diócesis. También por cada una de las intenciones que nos sintonizan a esta hora. Nos pueden contactar por el 0276 343-1662 y también nos pueden ver a través del sitio web www.radionatividad.com. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados con el acto de contradicción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volveré a pecar, y confío que por infinita misericordia me haz de conceder el perdón de mis culpas, y me haz de llevar a la vida eterna. Amén. Reafirmemos nuestra fe católica con el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El primer misterio glorioso que vamos a contemplar ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen María, es la resurrección de Jesús. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resurrección de Cristo, nuestro Señor, es prenda de nuestra propia resurrección y fundamento de nuestra fe. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la gracia del Señor es contigo. Amén. El segundo misterio glorioso que vamos a contemplar ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen María, es la Ascensión de Jesús. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecían, se separó de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos se posaron ante Él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén, y continuamente estaban en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Jesús, Dios se nos entrega. Su camino de amor con los hombres ha llegado a la cumbre. En Jesús, toda la humanidad purificada vuelve al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a la Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las magnéticas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Hermanita, ¿de dónde nos llamó? De Palmira. De Palmira, ¿cómo es su nombre? Fanny Lozada. Ah, ¿y cuáles fueron sus intenciones para este segundo misterio? Pero yo quiero hacer el tercero. Ah, Dios la bendiga. ¿No lo has? Ajá. ¿Y lo puedo ofrecer? Sí, claro, vamos a ofrecerlo. El tercer misterio glorioso que vamos a contemplar ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen María. Es el Espíritu Santo desciende sobre María. Ese tercer misterio lo ofrezco por toda Venezuela. Ya. Por el mundo entero, también, por toda la familia de aquí de Palmira. Ajá. Para que el Señor tenga misericordia de ellos. También quiero ofrecer por todos los enfermos, los que se encuentran en este momento en hospitales, los que están en UCI, para que el Señor también tenga misericordia de ellos. Y por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Para que el Señor me los bendiga y la Santísima Virgen. Amén, amén, hermanita. Fe y confianza en Dios. Él no nos desampara. Es nuestro Padre. Él nos adora, somos sus hijitos. Y tenga fe y confianza en Él. Amén. Amén. Cuando llegó el día de la gente Cospel, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de unca, que llenó toda la casa abrazada. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron postándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía que expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El don del Espíritu Santo nos sitúa en una nueva unión con Dios. Unión de corazón y de amor. Ajá, hermanita, ¿empezamos? Padre nuestro. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Madre María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús. Dios conmigo, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las manecitas de tu infinita misericordia. Amén. Señora Gloria, que Dios y la Santísima Virgen María. ¿Cómo? Fanny. Fanny. Sí, señora. Ah, bueno, señora Fanny, que Dios y la Santísima Virgen María me la bendiga a usted y a toda su familia y a todos los hermanos de Palmira. Amén. Amén. El cuarto misterio glorioso que vamos a contemplar, ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen María, es la asunción de la Virgen María al cielo. Presa de un indecible entusiasmo, todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó a una sola voz, bendito seas, Dios nuestro, tú que en ese día aniquilaste a los enemigos de tu pueblo, osías por su parte, dijo a Judith, hija mía, que Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has demostrado y siempre recordarán las hazañas de Dios. Haga Dios que siempre te celebre y que nunca te falten sus dones, porque no vacilaste en exponer tu vida por tu pueblo oprimido y, para salvarnos del desastre, tomaste ante Dios la decisión más eficaz. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María, por haber cumplido perfectamente la voluntad de Dios, fue la primera en compartir la vida del reino definitivo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El quinto misterio glorioso que vamos a contemplar, ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen María, es María, María es coronada, reina del cielo y de la tierra. Hermanitos, en este quinto misterio glorioso, lo vamos a ofrecer por Radio Natividad, para que siga llegando a los corazones de todos los venezolanos, de todos los hogares de aquí, de Venezuela y del mundo entero. Vamos a pedirle a Dios y a la Santísima Virgen María que nos bendiga a todos, que nos dé su santa bendición, que nos ayude, que nos proteja y que nos ilumine. Amén. Amén. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y él será Dios con ellos. Él enjuzgará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Palabra de Dios. Alabamos Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes y castos. El pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparan a la Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebido. Ahora vamos a ofrecer una salve a la Santísima Virgen María, para pedirle su maternal bendición para Venezuela y para todos los venezolanos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce de siempre. Viergen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la Santísima Virgen Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre que has permanecido Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clementísima, Virgen fiel, Espejo de santidad cristiana, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Morada del Espíritu Santo, Morada llena de gloria, Morada del todo consagrado a Dios, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Rega por nosotros, Casa de oro, Rega por nosotros, Arca de la nueva alianza, Rega por nosotros, Puerta del cielo, Rega por nosotros, Estrella matutina, Rega por nosotros, Salud de los enfermos, Rega por nosotros, Refugio de los pecadores, Rega por nosotros, Refugio de los pecadores, Rega por nosotros, Consuelo de los afligidos, Rega por nosotros, Amparo de los cristianos, Rega por nosotros, Reina de los ángeles, Rega por nosotros, Reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de todos los santos, reina concebida sin mancha del pecado original, reina elevada al cielo, reina del santísimo rosario. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades. Ante bien, libéranos de todos los peligros, oh Virgen, llena de gloria y bendición. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Concede Señor y Dios nuestro a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y llévanos a gozar de las eternas alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Fue un honor haber estado con ustedes, esta servidora Luz Marina Plata, y los que nos acompañaron, Pablo Isaías, Belquis, y este servidor Fabio Chacón. Nos despedimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y que el Todopoderoso los colme de amor y bendiciones, y les conceda una feliz y exitosa tarde. Amén. 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 Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.